La idea del Ministerio de Turismo allí en el Prado es básicamente invitar a toda la población a que vaya a recorrer ya no solo la franja costera de repente del país, me hace una cantidad de gestos así ahí atrás que son muy graciosos, no solamente la franja costera sino que también hay todo un turismo que se pueda hacer de, llamémosle, de tierra adentro o no tan cercano a la costa. Y ahora sí me dicen que manda el técnico más. Como todos los años el Ministerio nos invita a las Intendencias a participar en un día y la propuesta de este año fue un emprendedor en turismo de Rugal, vino y contó lo que hace en su actividad, en su emprendimiento, lo que hace caballera atas, avistamiento de aves, visitas a la quebrada, pesca, canotaje. Bueno, otro fue una oferta de gastronomía, unos emprendedores de la charqueada en base a una comida típica que es el pescado, exclusivamente la tararira, trajeron unas empanaditas de pescado y unos boñolitos de pescado también. Y bueno, después trajimos algo de cultura, danza, ballet folclórico y tango y un grupo de música popular. De todos estos años que hemos estado viniendo, fue el año que pasó más público por acá, por el stand. El stand cambió, parece que es algo más informativo, no es algo tan estático, sino que tiene más llegada al público. Y bueno, creo que se vio en la cantidad de convocatoria que tuvo en cuanto a la demanda que tuvo de información. 30 y 10 trenes, lo que es el turismo de naturaleza y el ecoturismo. Tenemos un lugar magnánimo que es la charqueada con todo lo que es el río Cebollatí, parte del río Limar que desemboca a muy pocos kilómetros con sus balsas, con su idiosincrasia de la gente, es un pueblo de pescadores que viven en contacto con la naturaleza. Y la quebrada, bueno, un paisaje natural protegido que es una belleza. El salto de agua en Cerro Chato, el corredor turístico de la ruta 7 con histórico patrimonial. O sea que yo creo que 33, y más por su gente también como es, creo que 33 es todo, no es un lugar, es todo el departamento que hay que visitar.